¡Hey! ¿Qué tal están mis amigos y amigas? Espero estén de lo mejor y aquí os traigo con otro video más para el canal. Esta vez estamos en otro juego móvil. Creo que ya está para PC. No estoy 100% seguro. Si está para PC, pues quizás si lo volvemos a traer al canal, quizás ya lo grabemos en PC y no en teléfono. Pero por ahora se los traigo en teléfono. Y espero que estén de lo mejor. Porque si no conocen este juego se llama Identity V o Identity V. Y bueno, hace muchísimo tiempo creo que lo jugué. No recuerdo bien. Ya tengo una banda creada. No recuerdo muy bien haberla tenido, pero ahí está. Entonces, pues, me enteré hace poco de nuevo de su existencia y dije, vamos a ver qué tal están. Así que, pues eso. Vamos a ver cómo nos va. Y después de ver qué va a hacer, pues, vamos a jugar como super sobreviviente. Que es más o menos el juego es similar a... A... ¿Cómo se llama? Esto se llama para cuando salas. Ah, bueno, se me olvidó el nombre, pero me lo voy a ver en pantalla. Así que, bueno, cuando estemos en la partida, pues, vamos a ver qué tal nos va y... Y pues, sí. Direct Charge. Ok. El juego se ve bonito. Gráficamente está bonito. Pero bien, vamos a ver. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Pero este juego es así, muy básico en cuanto a controles y todo. ¿Sí? ¿Qué me ha pasado? Ah, tirar esto. Ok. Básicamente necesitábamos activar cinco de estos switches. Y ya de ahí se abre una puerta y podemos escapar. Sí, es que vamos a agarrar el diablo. Y también hay, este, como controles. Eso. Es como que, si lo fallas, explose. Te puede ver el monstruo. De hecho, ahorita acaba de abrir a alguien. Así que hay que tener cuidado de que no nos tarjetean nosotros. Esperemos que no sea de esos monstruos que estén en su lugar. Esperando a que, a que no muera el este. Porque ya estuve en alguna distancia. Y no sé si, se volvió a ser un problema. Y es un problema en los puzzles de estar aquí. Vamos a ver. ¿De dónde viene? No sé dónde viene. Pero corre, corre, corre. Creo que está para atrás, ¿no? O está por allá. Ah, está persiguiendo a alguien. Ah, jajajaja. No me lo traigas a mí, por favor. No se, no se, no se, no se, no se. Uy, ya valió. Uy, valió que es. Vamos acá. Ah, no se, no se, no se, no se, no se, no se, no se. Hay, ah, han, han habido muchos personajes, muchos nuevos que ya encontréis. Pero bueno, no sé qué hace este personaje, apenas sé qué hace el mío, ok, ya desciframos una, faltan varias más, aquí hay una, allá al fondo está, 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 está alguien, abajo volvieron a matar a alguien, que entiendo que quería salvarla, pero creo que no fue su mejor decisión, la verdad, podría ayudar, pero seguramente puede ser, entonces, y tengo un relojito al lado, no sé por qué, pero ahí está. Ok. Tendré que ir a ayudar a ella, ¿no? Creo que sí me traía que estrenes. Ya, faltan. Yo termino de arreglar y voy a... No puede ser que ya los arrollaron. No, ya valió. Vamos a ayudarla. Corre, corre, corre. Ay, no te quedes trabado. Bueno, la ayudamos al menos. ¿Dónde está la que ayudamos? No tengo idea. ¿Dónde está? Ah, ya está. Vamos a curarla. Help me. Ahí voy, pero primero voy a curar a esta. Según yo puedo curarla. Según yo. Espérate. 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 Ven. 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 Que voy a curar. Si es que puedo, claro. Ya ves. Puede. No. No. No quieres. Ya. Ok. Sí, para que no te tumben de uno. Y ese desgraciado se quedó. Se quedó ahí, eh. Y no lo va a asaltar. Es lo peor. No se va a quitar de ahí. Debe haber algo contra eso, no? De no quedar. De no quedar. De no quedar. De no quedar más. De no quedar más. Ok. Y justo. Sale a nadie. Bueno. Ahí es eso. Y agarro a la jardinera. Qué mal plan. Y ahora? Voy a terminar de armar esto. Y ver qué onda, no? No puede ser. La dejada de nuevo. Esto puede ser la vía de una vez a la masa. No. Ahí, quédate. Y sigue corriendo, sigue corriendo. Vamos a ayudar a la otra. Si es que nos deja, claro. Si es que nos deja, claro. ¿Bailamos o qué? No, la va a agarrar. Se la va a llevar. Puff. Y ahora? Y ahora se está perdido, no? Jajaja. Jajaja. Supongo yo. Jajaja. Aquí hay uno prendido. Pero, ay. Puedo ir rescatarla. O arreglar esto. Creo que lo puedo arreglar. Porque miren, ya está creciendo muy rápido. En lo que llego me mata. Así que voy a arreglar esto y me voy a ir. Si, ya vi que está ahí. Ya me vio. Ya, murí. No. Pues perdimos. Se perdió. Quizá. Pudo haber ayudado más. No se ve bien. Ahora sí que. Hay unos queso. Se intentó. Se intentó. Se intentó. Se intentó. Ah, mira. Aquí hay una jeringuita. A lo mejor yo puedo usar la jeringa. No sé. Lo perdí. Ah, mira. Le puedes dar. Ay. Ok. Pues le voy a dar. Like a la jardinera. Que fue la que usó más. Y pues bueno. No fue una gran partida. Pero. Pero. Vamos ahora. A ver. A ver. Vamos a darle. Una nueva oportunidad. Para quien. Para quien esté viendo el video. Si sabe de esto. ¿Dónde está? Creo que era. No. 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 Un buen rato. Así que. No sé. Cuál sirve. Qué sirve. Qué hace. Obviamente. Tengo que leer. Yo también. Voy a leer. Porque. Este juego. Me gusta. Me entretiendo. Pero. Me gustaría que me recomendara. Así que. Bueno. Dejando de lado. Mis preguntas. Vamos. Ahora sí. A la siguiente partida. 15 minutos. Más tarde. Bien. Aquí estamos. Arms Factory. Ok. Esto me suena. Qué traigo aquí. Qué es eso. Bueno. No lo voy a usar ahorita. Lo voy a usar después. No sé para qué sea. Pero. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué tal. Qué tal nos sale. A ver. Vamos a empezar a arreglar esto. Uy. A ver. Agarrar al doctor. Hay que tener cuidado. Porque no está tan lejos. Bien. Un dorado. No está nada. No está nada. Voy a comprar. Ok. Ya tumbó al doctor. Eso no es nada. 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 Bueno. Así que. Uy. Hay que tener cuidado. Porque el doctor es el más importante. Pero. Ahora tiene el doctor. ¿Cómo lo hacemos? Ok. Ahí lo puso. Hay un compañero cerca. Vamos a ver. Cuidado. Ah, mira. Ya lo liberó. Muy bien. Pero ya le pegó al otro. Uy, uy, uy. Esto está complicado. Está cerca de mí. Vamos. Un momento. No. Lo tiró. Me puedo quedar aquí cerca, ¿no? Y ver. Y ver a dónde se lo lleva. Puede ser, eh. Puede ser una buena opción. Ahí se va a quedar. Se va a quedar cerca. O no. Voy a intentar acercarme. Voy a intentar acercarme. A ver qué pasa. Pero esto lo veo complicado. Uy, no me vio. No me vio, eh. Uf. Muy cuidado. 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 Ahí está. No se arriesga. Ándale, córrele, córrele. Ahí está. Liberado. Si me quedo aquí cerca. No me vio. Uy, no me vio. No me vio, no me vio. Perfecto. Y este relojito no lo puede ver. Si no, ¿para qué lo traigo, no? Si es visible. Ya se va, no. Oh, oh. Ahí regresó. Ahí regresó, ahí regresó. Uy, eso cerca. Vámonos a otro lado. No. No. Tiro al doctor otra vez. Ya no. Ya vale. Y ahora qué hacemos. Vamos a arreglar esto de acá fondo. Pero pfff. Ya no quedan muchas esperanzas. Ya tomo al doctor. Y esto está así. Ah no, ya. Ya valió que es el doctor. Que no te morías hasta la... Tercera vez. Mmm. Que era. Focusing. O esta. Focusing en decolon. Básicamente te... Te centras en... O bien hacer esto. Decodificar las estas máquinas. Sinceramente no me gusta arriesgarme en lo dorado cuando está muy cerca, porque pasa tan rácula en la manecilla. No sé por qué tienen mis cosas estos. Bien, ¿dónde está? ¿Dónde está el arma? No lo veo, pero ya, esto está más que listo. Podría irme a esa, pero normalmente está por allá. Ahí hay un pollo, acá hay otro pollo. Hay 80 pollos, la verdad. ¿Dónde? Ya tiene alguien, pero ¿dónde? Uy, cerca de aquí. ¿Qué es aquí mismo? ¿Me puedo pasar por aquí? No sé si me puedo pasar por aquí. Sí, en teoría sí. No sé si me puedo pasar por aquí. No sé si me pongo ahí. Ahí está. Ay, me lajé. ¿Cómo te pongo a ver si me va por ahí? ¿Qué es así? No sé si es así, pero ok. Ay, ¿cómo? ¿Cómo? Creo que porque me caí ¿Por qué me caí? Ok, no sé No entendí bien eso Pero, au, au Ah, no, la doctora sigue viva Doctora, ven aquí No, a la doctora le valía Le valía que eso Tú pon solito Ok, sí Está bien Está bien, está bien Ah, ya, al fin me vio Ahora sí Vamos a arreglar Ah, ok, para eso sirve eso No, no Se gastaron A lo menos Ok, bueno, ya No aprendí para qué sirve Acá había otro Acá, acá, acá A ver si la doctora nos sigue Ah, vale, ya Ok De hecho creo que esta Alguien estaba haciendo La otra vez Así que está bien No, no, no es como este Y no es donde está el doctor No me vio Ok, no me vio Mejor para mí, ¿no? Otra vez Está cerca No, puede ser A ver si ya me vio No hay manera de que no me había visto Y ya no tengo ni habilidades No, puede ser Corre lo que te alcanzo Ahí está 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Chau. Chau.